hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones holi holi espero que te encuentres muy muy bien hoy te estaré compartiendo la parte 2 de estas lindas portadas con temática de flor sé que te gustaran muchísimo así que decidí realizar una segunda parte así que empecemos te estaré mostrando un tutorial estuve preguntándoles qué materias tenían en su escuela y gracias a las personas que me comentaron y pude diseñar estas portadas en relación a tus comentarios así que espero que te gusten mucho te dejo el tutorial de una de ellas para que tengas idea de cómo hice estas portadas y si quieres diseñar la tuya tengas como referencia este tutorial comenzaremos colocando las medidas que aparecieron en la pantalla y como fondo estaré colocando este de florecitas voy a rotarlo de la siguiente manera y lo vamos a expandir en toda nuestra hoja le vamos a dar un efecto artístico para difuminar nuestra imagen también te estará apareciendo la fuente que voy a utilizar una vez hecho esto nos vamos a insertar cuadro de texto y vamos a escribir nuestro título recuerda que los tutoriales de este efecto burbuja están apareciendo aquí arribita como tarjetita de sugerencia ya que hayamos colocado nuestro título vamos a buscar este personaje lo encuentras en tu navegador como florec este será de comunicación así que voy a añadir un megáfono para que se vea de la siguiente manera y este es el resultado de esta portada súper bonita a continuación te muestro los resultados espero que te gusten mucho ya que están diseñados con mucho cariño y mucho amor para ti tomé como referencia las materias que llevas en tu escuela así que espero que las descargues cuéntame aquí abajito qué portada fue tu favorita y qué te gustaría ver en el siguiente vídeo el link de descarga está en la descripción el comentario destacado del vídeo anterior es maría ambrosio gracias por dejar comentarios tan bonitos los saluditos del día de hoy son para aibel camila y para regina no olvides dejar tus comentarios y sugerencias por supuesto regalarme una manita arriba y seguirme en instagram para tener acceso a mis plantillas nos vemos en un próximo vídeo bye bye